Hola, soy Norma Palacios, profesora del Equipo Técnico Regional Región 2 de Prácticas del Lenguaje. La idea de esta serie de cortos, que se van a llamar cortitos prácticos, es facilitar a directivos y docentes herramientas para brindarle a sus alumnos en esta etapa de cuarentena, sobre todo aquellos alumnos que no cuentan con conectividad. Van a hacer distintos abordajes para variedad y diversidad de textos no literarios, porque para textos literarios hay otro corpus de trabajo muy interesante, y que los chicos puedan aplicar en sus hogares tengan o no tengan soportes virtuales. Nos estamos viendo. ¡Gracias!